que tal amigos tal y como lo anunciamos en el vídeo anterior cristiano ronaldo fue titular en el primer partido de portugal por la clasificación de la eurocopa y de esta manera se convierte en el jugador con más partidos internacionales de la historia del fútbol con un total de 197 y como si fuera poco el portugués marcó su primer doblete en la nueva etapa del entrenador roberto martínez el primero del bicho al minuto 51 de penalti y el segundo al minuto 63 del segundo tiempo con este golazo de tiro libre de esta manera cr7 es el primer futbolista capaz de marcar 120 goles en el fútbol de selecciones nacionales considerado hasta ahora como el hombre récord pero como reaccionó la prensa europea al doblete del bicho con portugal pues el diario marca dice cristiano ronaldo suma otro récord es el jugador con más partidos internacionales el diario mundo deportivo dice cristiano ya tiene otro récord mundial con portugal es titular en el debut de roberto martínez como seleccionador y cr7 ya es el jugador con más partidos internacionales además ha marcado dos tantos uno de penalti y otro de falta que lo consolidan también como el máximo goleador a nivel de selecciones con 120 goles el diario colombiano pulso dice cristiano ronaldo con 38 años rompió otro récord en el fútbol que parecía inalcanzable en twitter mister chip también reaccionó al récord del bicho y dijo el récord con el que soñaba ramos lo acaba de lograr cristiano ronaldo ya es el jugador con más partidos internacionales de selecciones absolutas reconocido por fifa lleva 197 y será también el primero en llegar al 200 por otro lado el portugués por fin rompió el silencio sobre su polémica salida del manchester united y estas declaraciones le están dando la vuelta al mundo todo aquello que acontece en la vida tiene una razón de conocer yo agradece muchas de las veces de pasar por algunas cosas para poder ver realmente quien está de un lado que quiero también de cristiano porque en una fase difícil es que se ve que está que está de otro lado y es verdad no tengo cualquier problema de decir que hubo una fase menos buena en mi carrera a nivel personal primero después a nivel profesional arrepentimiento yo creo que no hay tiempo en esta vida para arrepentimiento a vida continua a vida segue aprendemos dela independentemente de tentarmos fazer o bem ao fazendo não fazendo tão bem faz parte da nossa evolução como seres humanos por isso agradeço por passar por algumas dificuldades porque contamos no símbolo da da montanha é difícil de ver o que está cá em baixo e muitas das vezes eu não conseguia ver e agora sim posso dizer que cada vez mais preparado não só como jogador mas também como ser humano e isso para mim foi foi uma aprendizagem bastante grande porque nunca tinha passado por algumas coisas que passei e é todo por hoje recuerda darle like al vídeo se te ha gustado suscribirte e activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial chao familia y bendiciones para todos